¿Qué tal mi gente? Bueno, no sé si os pareció extraño realmente que Yuji, después de, digamos, intentar vender una de las partes del santuario, no querer llegar a un acuerdo con él, al final haya llegado a un acuerdo con Frank Cuesta. Yo lo vi raro, yo digo, bueno, a esta o se le ha caído alguna entrevista o algo, y según acaba de comentar Javi Oliveira, parece ser que sí, que es así, que es que tenía como, digamos, como ha palabrado una especie de entrevista y claro, al haberse le caído esos 100.000, 150.000 euros que iba a cobrar, pues ha dicho, bueno, ahora no me queda otra, si quiero pasta gansa ahora mismo, porque claro, es lo que estábamos nosotros criticando mucho, de verdad que se le va a dar voz a una persona que sabemos la respuesta de Frank, la respuesta de los hijos, y se le va a dar una voz, y van a volver a hacer de viernes lo que se hizo con Antonio David Flores y ese documental en contra, cuando sabemos que la versión del juez ya estaba clara, bueno, el tema de Antonio David Rocio Carrasco es otro tema, pero es para que un poco entendáis la similitud de, ahora vais a hacer eso, porque ellos sabéis que aquí las dos versiones no las van a tener, que a Frank Cuesta se le ha ofrecido muchísimo dinero en la época de Daniel Sancho, del año pasado cuando sucedió todo esto, hace un año, se le ha ofrecido dinero, muchísimo dinero para hablar de Daniel Sancho y no ha querido ir a ningún plató, no va a ir para hablar mal de la madre de sus hijos bajo ningún concepto, él simplemente ha dado unas aclaraciones y los hijos han hablado aún más claro todavía, y yo creo que teniendo eso ahí en la meroteca de hace escasos días, me parece una tremenda chorrada llevar a Yuji a un plató de televisión para que nos cuente qué, para que nos cuente qué, mentiras y más mentiras, cuando los hijos han hablado ya y han dejado las cosas claras, dos de los tres hijos, los adultos, en fin, bueno, Zorro no sé si qué edad tiene, yo me imagino que también tendrá ya 18, ¿no? Bueno, vamos a ver la información exclusiva de Javi Oliveira en Telesalseo. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende a la hora que estés viendo este vídeo, hago una pausa en mis vacaciones, en mi pequeño descanso para conectarme con ustedes, porque tengo una pequeña novedad, y es que creo que ya tengo la respuesta al porqué este cambio de actitud por parte de Yuji, ¿vale? Yo me alegro muchísimo de este cambio de actitud, como no podía ser de otro modo, porque prefiero que Fran... Hombre, principalmente, principalmente, que haya buen rollo, porque al final va a ser la madre de sus hijos siempre, y Fran lo ha dicho, lo dijo el otro día en el último directo de Kik, dice, mira, llega a un acuerdo con ellos, yo espero, ha estado bastante bien, hemos hablado los dos solos bastante bien, de forma cordial, yo quiero que mis hijos tengan la relación con su madre normal, entonces yo, si este cambio de actitud, pues claro, me alegro por todos, por todos, ¿no? La cuestión lo que dice Javi, que no lo cambie, que no cambie de un día para otro esa forma, ¿no?, de ese cambio de guión que ha tenido. Se quede con el santuario, a ver, preferiría que no lo hubieran pedido pasta por algo que es suyo, ¿vale? Bueno, esto realmente, por supuesto, esto es imperdonable por vida, el hecho de que al final le tenga que pagar, da igual, que sea, en vez de 200.000, 225.000, 160.000 dólares, da igual, es que no lo merece, no lo merece porque Yuji sabe que por temas legales de Tailandia, por leyes que hay, no puede tener nada a nombre de él, porque él no es nacido en Tailandia, no puede tener a su nombre, y lo van a poner a nombre de zorro, pero de verdad, es que eso es trabajado con el sudor y frente de él, y mientras que ella ha estado en la cárcel, él ha estado con su buleucemia, con sus hijos, y encima salvándole la vida a ella, extorsionando para que tuviera mejor alimentación, mejor comida, extorsionando para que tuviera protección en la cárcel, y no obstante, se lo paga así, se lo paga así, le ha estado dando 170.000 euros en el último año y medio, le ha pagado una reforma de 70.000 euros, yo, sinceramente, yo no sé qué más quiere, sería ideal, eso hubiera estado, perdonadme por la expresión, de putísima madre, ¿vale? Pero bueno, dentro de lo malo, antes que tenga que comprar un terreno nuevo, perder todo el otro, mover los animales, muchos animales se iban a perder, eso ya lo he dicho, eso se iban a perder, tú cómo vas a capturar, imaginaros que ahora mismo hay allí, yo qué sé, 4.000 animales, ¿vale? Tú cómo vas a conseguir, yo qué sé, que un animal pequeñito, de los que viven en una ardillita, que esté en un árbol en ese momento, ¿cómo la vas a encontrar? ¿Cómo se hace eso? Es que no estamos hablando de que, es que es un zoológico que son pequeñas jaulas, y aquí sabemos, tenemos contabilizado que hay 5 leones, y son imperdibles, ¿no? Aquí hay 10 monos, son imperdibles, aquí hay 5 ardillas, son imperdibles. No, es que estamos hablando de que no se sabe ni la cantidad que tiene. ¿Por qué? Pues porque ese santuario ya tiene un montón de años, ahí se van procreando los animales, y no se sabe a ciencia cierta cuántos animales puede haber allí. Aves seguramente, ya sabéis lo que iba a pasar, y aparte está más lejos, ¿no? O sea, este nuevo santuario que tenía visto, vamos a cruzar los dedos, y que Yuyi en 4 horas no cambie de opinión, como ha estado pasando durante varias ocasiones en las últimas semanas, y que cierren este último acuerdo, ¿vale? Que han hecho, ya ha dicho Fran el dinero, en el vídeo anterior no quise decir el dinero que era, pero lo ha dicho Fran, de hecho lo ha puesto en el título del vídeo. Es que creo que esta mañana cuando grabé el vídeo, Fran tenía el directo para miembros, y el extracto no lo había subido a su canal de YouTube, pero vale, 160.000 dólares. Si no me equivoco, eran 6 millones de baht, ¿vale? Lo que le está pidiendo ahora. Tengo que deciros también, que está viendo un poco por encima, pero lo tengo que ver entero, lo de Ana Rosa y Jorge Javier, mañana lo comentaré, cuando me despierte, o dentro de un rato, depende de lo que... Bueno, al que le interese este tema de Jorge Javier, Ana Rosa, yo ya lo tengo comentado, no sé si él lo tendrá ya comentado, ¿vale? Si no vais a su canal, a Teresa Alseo. Que aguante despierto y las ganas que tenga, y hay muchas cositas que comentar. Lo de Maite Galdeano saltándose la valla, ni os cuento, espectacular, ¿vale? Os he puesto el click en Twitter, no creo que me dé como para vídeo, ¿vale? Ya cuando vuelva lo comentamos en algún directo. Y tengo que deciros una cosa que os va a gustar mucho, ¿vale? Ayer, por la noche, antes de acostarme, me acosté tardísimo, ¿vale? Pero llevábamos unos días haciendo lo que mejor sabemos hacer, ¿vale? Y es uno de estos vídeos guapos, currados. Ah, bueno, aquí habla de que va a hacer un vídeo de hemeroteca viendo de joven a Fran, a Yugi, ¿vale? En Javi Oliveira, no en Telesalseo, en Javi Oliveira lo va a tener, ¿vale? Lo vamos a echar un poquito para adelante para continuar con el tema de Yugi, ¿vale? A martes, mañana es martes, hoy es martes ya, y desde hace más de una semana, el domingo anterior, luna anterior, yo tengo este mensaje que me mandan mis fuentes, ¿vale? Aquí empieza a tambalear el tema de la entrevista. Telecinco ha encargado hoy la negociación con Yugi a Tititi, un... No voy a decir el nombre, ¿vale? Director de producción del área de contenidos. Al parecer, su interlocutor será un despacho de abogados en Bangkok designado por Yugi. Recordaros que últimamente, de hecho, Yugi ha estado mencionando temas de abogados, quien quiera hablar conmigo que lo haga a través de abogados y demás, ¿vale? Este mensaje lo tengo yo desde hace más de una semana, ¿vale? Me desmienten que Toño Sanchís esté participando en representación de ninguna de las dos partes. Ajá. La oferta que van a trasladar es de 70.000 euros. 75.000 como mucho, entrevista previa con compromiso de temario incluido, ¿vale? Es que, ¿sabéis lo que pasa? Con la respuesta que ya tenemos de Zorro, de Zape y del propio Frank, con su versión, ya es que el interés por Yugi, más la entrevista que ya ha dado a la otra crónica del mundo, yo creo que el interés ha ido bajando. O sea, se hablaba de 150.000 y ahora de la mitad, de 70.000 a 75.000. La mitad. Entrevista y reportaje en Tailandia y entrevista en plató. Esto, más o menos, como nos lo esperábamos, ¿vale? No sé si recordáis que la hermana de Buenarrieta hizo una entrevista primero a distancia, iban poniendo los clics en plató y los colaboradores los iban comentando y luego ella iba a plató, ¿vale? Yo aquí el tema que veo complicado también es que Yugi no habla español, entonces una entrevista en plató con los colaboradores pues sería un poco incómodo. No, esto se hizo en la vida sin filtro con el mayordomo de Lady Di y nada, simplemente te van traduciendo una voz en off en alto y no está muy mal, ¿eh? No está muy mal. Es un poco más tedioso, pero digamos que el espectador tampoco le pisotea mucho. Simplemente a él le traducen por el pinganillo, en este caso a ella, a Yugi, y ella pues va hablando y le van traduciendo una voz en off en alto. No está tan mal, simplemente que, o sea, el tema no es ese, el tema es que que no interesa, o sea, quedaría el programa y la cadena quedarían retratados como se le está dando voz a una persona que le está haciendo daño a una familia, a sus hijos. Hombre, el 12 meses 12 causa brillaría por su ausencia. Un poco complicado, ¿vale? Es el Logan que tiene Telecinco, 12 meses 12 causa. Se podría negociar hasta, bueno, esto ya no vale, ¿vale? Hasta 125.000 euros si hubiera ido Yugi y la entrevistada también su pareja, Cris, que se llama, ¿no? Criscon. Aunque contempla algo de dinero añadido si en el paquete, bueno, incluyo a la pareja, tal, tal, tal. Ana Rosa sigue insistiendo en reclamar la exclusiva y está dispuesta a asumir estos costes también. ¡Guau! Ana Rosa. Y aquí viene la parte importante, ¿vale? Atentos a esto que se confirma el día de hoy. Creo. Se confirmaría y os voy a explicar el por qué. Hay debate, fundamentalmente, entre el equipo de Mediaset y el de Publi España respecto a la conveniencia o no de llevar adelante esta iniciativa. En Publi España temen que se termine volviendo en contra y que algunos anunciantes renuncien discretamente a financiar estos contenidos. Bien. Claro, es que estamos hablando que Telecinco está intentando reconducir un poco que sea un canal o un programa o subprograma que sean un poco más blancos y si ahora vuelven un poco con este tipo de temas tan duros en el cual Yuji pues va a tener carta blanca para hablar todo lo que le dé la gana de Fran según ese contenido de qué manera va a comentar ciertas cosas cuando realmente se está hablando de que ella abandona a sus hijos y se le está dando voz a una persona a una mujer que abandona a sus hijos y que el hombre lo ha dado todo por ella y no obstante se lo paga con esta moneda hombre yo que os diga yo no lo vería bien evidentemente lo vería porque no me queda otra porque es mi trabajo pero yo no no acepto ver este tipo de contenido porque sí gratuitamente. ¿Por dónde van los tiros? Lo voy a decir sin decirlo porque evidentemente no me gusta ponerle ciertas etiquetas a las cosas pero yo lo tengo claro ¿vale? Yuji lo que ha hecho con Fran es intentar sacarle toda la pasta básicamente lo máximo posible pedirle un dinero por algo que que es de Fran en realidad ¿vale? Total es de Fran lo que pasa que está puesto a nombre de Yuji pero Yuji le ha exigido un pago ¿vale? le ha exigido un dinero o le quitaba el santuario básicamente o hacía otras cosas con el santuario ¿no? Entonces la forma de lo que está haciendo Yuji cualquier televisión que tenga dos dios de frente cualquier programa cualquier productora pues no participaría darle dinero a Yuji en financiar a Yuji en darle dinero es que lo que os decía antes el programa o la cadena que haga esto se va a quedar retratada es que estamos hablando que es una madre dicho por los hijos que pasa de la hija de 13 años bueno ahora tiene 14 pero con 13 años ya también la estaba dejando sola no la hacía de comer o sea ella compra la comida ahí la tenéis y me voy y no se va a trabajar porque si se fuera a trabajar lo podemos entender no oye mira tiene 14 años 13 años bueno una casa segura se va a trabajar pero es que no es para eso es para estar de fiesta con la novia con lo cual quedaría retratado el programa de Ana Rosa en este caso tardear si es la que quiere llevarse esta entrevista pero porque Yuri se salga con la suya digamos llamarlo como queráis pero mira esto a mí se me ha venido por ejemplo a la cabeza se me ha venido por ejemplo a la cabeza una ocasión en la que no sé si fue con Scassi en plató o con María José pero estaban contando como una supuesta estrategia que estaría siguiendo la amante de Scassi y me acuerdo perfectamente de lo que dijeron los presentadores no me acuerdo si fue a María José o a Scassi que le dijeron algo así como ojo que si nosotros no estamos dando cuenta de que esta persona barajando la posibilidad de llevar a plató a la amante de Scassi de que esta persona está haciendo algo así asá no la traemos vale entonces yo creo que por ahí van los tiros me puedo equivocar vale pero yo creo que los tiros han ido por bueno yo creo que yo creo que realmente Frank Cuesta se ha cargado la exclusiva de Yuji o lo que tenía pensado o sea la estrategia de Frank ha sido flipante permitir que sus hijos bueno pudieran con Javi Oliveira en sus programas en sus canales poder contar su versión y de algún modo lo que ya más o menos tenían pensado que iba a ser Yuji se la han cortado o sea es como como vamos a dar cobijo a una persona que abandona a sus hijos que no los alimenta que pasa de ello con lo cual creo que Frank le ha dado una estaca final ¿no? en fin mi gente lo dejamos por aquí si queréis saber alguna última cosa de última hora estará dependiente de cualquier última novedad nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo un saludo un saludo